Noviembre 98 Villa Juárez, Sinaloa, vino morir a un amigo Rigoberto se llamaba, mesa fue su apelativo En la mesa del rodeo, fue donde en un día nació Después allá en San Francisco, por muchos años vivió Mucha gente lo apreciaba, por su noble corazón Pero un día lo asesinaron, cuando menos lo esperaba Lo mataron por la espalda, sin darle tiempo de nada Muy bien sabían que de frente, a nadie se le rajaba Llevo un saludo al señor comandante de la policía De la sindicatura de las papias A mi amigo Genaro Ibarra López Y a todos mis compañeros Música El niño se está muy triste Pero a su padre querido, nunca podrán olvidarlo Mientras Dios les preste vida, siempre van a recordarlo Música Poco antes del comparrigo, su hermano rey falleció Música También fue muy buen amigo, con hechos lo demostró Su familia lo recuerda, con un profundo dolor Música Rigoberto mesa a mesa, era alegre y parrandero Música Para ayudar a la gente, nunca le importó el dinero En el rancho San Francisco, dejó muy grande recuerdo Música Ya me voy a despedir, aquí se acabó el corrido Música Que con todo el corazón, se lo brinda a su sobrino Esteban lleva por nombre, y machado su amor Apellido Música 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 Gracias por ver el video